Luisa Televidentes, muy buenas tardes, claro les cuento, toda persona que esté interesada en conocer más del mundo de la conservación de los animales que requieren atención primaria puede visitar la Casa de la Ciencia. Aquí encontrará exposiciones enfocadas en generar espacios de conservación entre los expertos y la comunidad. ¿Qué es la Casa de la Ciencia? Es un espacio para aprendizaje, para la apropiación social del conocimiento. Entonces un espacio, un museo en la categoría bioespacio, donde tratamos diferentes problemáticas ligadas con la pérdida de la biodiversidad. Yo pienso que nadie ama de pronto lo que no conoce, por eso debemos venir a conocer estos espacios, para que aprendamos de ellos, para que nos concienticemos y así vamos a amar y a cuidar realmente nuestros recursos naturales y nuestros animales. Después de permanecer cerrada por varios años y tras una intervención que restauró sus características arquitectónicas, la que en el pasado fue la vivienda de campo de Mercedes Sierra de Pérez, benefactora del Parque de la Conservación, hoy abre las puertas al público como la Casa de la Ciencia. Hoy el animal que protagoniza las exposiciones es el cóndor, el ave nacional, donde se menciona toda la problemática que hace que actualmente haya una extinción local de la especie. Se estima que en Colombia hay alrededor de 60 ejemplares. Y en este momento tenemos una obra, que es El Espíritu de los Andes, que trata sobre una problemática muy, muy importante, que es la pérdida de los cóndores en Colombia. Tenemos cerca de 60 cóndores y queremos justamente con la comunidad reflexionar sobre qué está pasando con nuestros cóndores y sobre todo qué vamos a hacer para que no desaparezcan. El acceso del público a la Casa de la Ciencia será con la misma boleta con la que ingresa al parque, es decir, no tendrá ningún costo adicional. Isabel Moreno, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.